Aprender las habilidades matemáticas es como aprender a volar. Se necesitará práctica y persistencia. Ayude a su hijo con actividades en matemáticas. Usted es el primer entrenador de matemáticas de su hijo. Cuanto más practique su hijo, más fuertes serán sus habilidades. Con habilidades en matemáticas, su hijo puede volar muy lejos. Las matemáticas están en todas partes. Construir las habilidades de su hijo durante los momentos cotidianos como esperar un autobús. ¿Qué número de autobús es? 20. Las habilidades de su niño se fortalezan aun cuando se equivoque, incluso cuando su niño recibe la respuesta incorrecta. Elogia a su hijo por esforzarse. No, pero vamos a intentarlo de nuevo. ¿Qué números ves? 2, 8. ¡Lo tienes! Si los ponemos juntos, hacen 28. Ahora, intentemos algo diferente con estos números. ¿Cuánto es 2 más 8? 10. ¡Ding, ding! Continúe. Siga estimulando a su hijo y aliéntelo a seguir intentándolo, incluso cuando se equivoque. Esto construirá su confianza para la escuela y más allá. Pensar y hablar en matemáticas ayuda a su hijo a prosperar en un mundo complejo. Construya las habilidades matemáticas día tras día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!